Un domingo por la mañana lleno de fútbol, a mi lado tengo al profe Johnny Rivera que nos va a comentar acerca de esta final del campeonato. Profe, ¿cómo está? Hola amigos de Fútbol Connect, estamos contentos porque es la finalización de 11 fechas de lo que es el campeonato de la Copa, precisamente lleva el mismo nombre, Fútbol Connect. Una copa muy bonita, interesante, competitiva y más que todo los chicos han podido disfrutar y aprender lo que es el deporte bonito, ¿no? Fútbol. Y bueno, hacerle la invitación a todos los padres que confíen en la Escuela Turco Farah porque está en crecimiento, hay buenos profesores y bueno, hacerle la invitación y agradecerle a todos los que están participando en el campeonato, a todos los clubes que están participando, agradecerle y bendecirlo siempre, que les ayuden a los niños a seguir creciendo porque ese es el sueño que ellos necesitan y es su pasión, ¿no? Señores padres, para una próxima convocatoria, por supuesto que están invitados, este campeonato muy bueno, lo que hacen los organizadores, nuevamente lo volvemos a recalcar, los premios están bonitos, ya los estuvimos viendo hace rato y bueno, esperemos que el próximo campeonato venga más equipos, ¿no? Que los padres inscriban a sus niños, que apoyen y el deporte que es lo más apasionante, lo más bueno. La señora Daisy Torrico está apoyando a su niño aquí en esta mañana de domingo llena de fútbol. Señora Daisy, ¿cómo está? Bien, buenos días, un saludo para todos ustedes los organizadores y bueno, ya esperamos finalizar este domingo el campeonato y que gane el mejor. Veo que la mayoría o todos los jóvenes aquí se divierten, la han pasado bien, se ha visto bastante talento y queremos continuar haciendo, ayudar en algo a que el fútbol en Bolivia mejore y para eso también hemos creado una aplicación, una aplicación donde cada jugador, cada entrenador y cada padre de familia puede ingresar, puede poner las fotografías de sus hijos, videos, de esa manera seguir la carrera de sus hijos y tal vez cuando los vean de un equipo importante y quieran videos, quieran información de la carrera de sus hijos pueden decir está en Fútbol Connect, es una aplicación gratuita que la pueden bajar de Google Play y está en el mercado, entonces pueden hacerlo y les va a ayudar, va a ayudar a la carrera de cada uno de ustedes. Felicidades deportivas, felicidades niños y a seguir entrenando y compitiendo. Aplausos para cada uno de ellos, a toda la familia, necesitamos motivarlos día a día, decirles que ellos no son... Aplausos para él y que lo disfrute el premio, incentivo y estímulo para ellos. Felicidades Carlos y a seguir trabajando y mejorando para lograr su objetivo en la vida. Felicidades Carlos y a seguir trabajando,